Wey que lo que es mi gente, GZTV en la casa representando que lo que ustedes dicen Bueno señores, Lomina está reconocido como el centro de los raperos De donde salen los mejores raperos de RD Les digo esto porque en esta ocasión les presento al ruso Si, si El ruso perue dominicano de Lomina actualmente vive en Estados Unidos Un poquito de su historia que yo le quiero decir para que ustedes vean que es picante Como él le denomina, conoce personalmente al cirujano, tuvieron su rocecito y su cosa Pero algo más especial es que Rochi RD en sus comienzos le hizo una tiradera a este Y entonces el ruso saca un tema que puede que sea una respuesta para Rochi Escuchemos un poquito y luego les diré una cosita Movemos el dinero y logramos Tu jeba está buena pues le damos Si habla de problemas pues nos armamos En este coro nos jugamos Estos tigueres dos santangas A mí hay que dame mi banda Si te alteras se te da tu tanda Si haces solo no corro con ganga En este coro no nos disfrazamos Andamos ruling y a cualquiera le jalamos Tu jeba mira raros y nos la chanceamos En un carro de noche en el hallway matamos En este coro no nos disfrazamos Andamos ruling y a cualquiera le jalamos Tu jeba mira raros y nos la chanceamos En un carro de noche en el hallway matamos Del patio me tiran tu sabes que calzamos Y yo tranquilo Me gusta ese estilo chilling que el tiene Así que señores Como les dije el día de ayer Hoy vengo con saludos en este video eh Hoy vengo con saludos Hoy vengo a saludar a mis queridos seguidores Así que como les dije el día de ayer Todo aquel que vaya al video que aparece aquí A ese video o algunos puede que seas tu Serás saludado por este servidor que esta aca GCTV Así que vayan rapidisimo Comenten denle me gusta Y sobre todo suscribanse Así que señores dentro intro Y vamos con la noticia Comencemos señores estas noticias del día de hoy Con el alfa el jefe El jefe del movimiento Les advierto de que Esta noticia del alfa será larga Pero interesante Ya que este mismo Nos narra su historia Como comenzó y demás Veamos Diablo bla Yo subí a Perrera Hace 10 años 11 años atrás Vamos a una asociación de DJ Para allá arriba Perrera Con 17 años bla Yo decía hoy el lunes Oye en Herrera había una asociación de DJ Que no cogían cotorra Una asociación de DJ Que no cogía cotorra con su cuarto Nada de cotorra Cogía esa asociación de DJ con su cuarto Y yo iba allá y le daba cotorra Y me creía Iba allá a hablar y me ponía Yo ya yo El viernes yo estaba ensayando la cotorra Que iba del lunes En la asociación de DJ Y yo lloraba en la asociación de DJ Esas son vainas que la gente no sabe Yo iba a la asociación de DJ en Herrera Ya es DJ Secre DJ Civil Todos los DJ de Herrera Y yo iba Wow coche bomba Que está pegado Mi gente Yo le quiero dar la gracia Porque La semana pasada Me cayendo a fiestas Pudo comprar la cena de la casa Yo le quiero dar la gracia DJ Civil Yo te amo Civil Me saliendo lágrimas Y los tigres diables Ey 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 El Alfa lo está diciendo a Chite Pero eso es algo que es muy duro Loco El Alfa lo está diciendo a Chite Por no llorar señores Pero yo seguro que el Alfa Cuando se acuerda de eso solo Él le da una nostalgia increíble Y se pone sentimental con eso Y a cualquiera le da un tachazo en la cabeza Esa sangre que tenemos los dominicanos Sigamos viendo señores El Alfa Hay que apoyar al Alfa El Alfa es bueno El Alfa va a romper Y yo así por dentro Ay Apóyeme Que ya no tengo cuarto DJ Civil de Herrera Mucho cariño Mucho respeto Yo tenía la lágrima ahí mismo Mi gente Los lunes Para que me pusiera Para que mi música sonara En Tropical En Tropical Y un fenomenón Yo iba con la lágrima ahí Cuando me El túnelo del Alfa Mi gente Y habían algunos DJs desafinados Alfa Pero vas acá Tú vienes todos los lunes Con cotorra nueva Y yo no, no, no Yo no quiero dar cotorra Mi gente Yo nada más vine Para yo escuchar Lo que se habla aquí Escuchar Cuáles son los siguientes pasos Yo vine a escuchar Inclusive Yo vine nada más Con el pasaje de subir Porque para yo bajar Para el 12 ahora Voy a tener que irme por Herrera Por dentro A ver si encuentro una bola Yo no quiero hablar Yo no voy a dar cotorra Se me acabó No tengo cuarto No tengo nada Diablo El Alfa hay que ponerlo Porque el Alfa es lo brota Así los nuevos talentos Se quieren pegar Acostado en su casa Ellos acostados en su casa Creen que van a pegar No salga a dar cotorra Para que tú veas No salga a José a lo tuyo A las 7 de la mañana Para las asociaciones No salga a José a lo tuyo No salga a buscar tu comida No salga a pelear por tu futuro Que cada vez se pone más difícil Miren Arcángel ahí donde comentó Mirenlo ahí donde comentó Que el Alfa Se pone a buscar a Arcángel En el directo Para ver quién va a salir por ti No salga a pelear Atrás de tus sueños Yo recuerdo que yo Jalé más de 5 tígeres ¿Qué es lo que? Vamos a trabajar Y los tígeres Yo te aviso Yo te aviso Yo cogiendo lucha Que alca en la casa Yo cogiendo lucha Sin pasaje Y subía a Perrera Da cotorra Y con una mochila Hoy en día es más bacano Porque hoy en día Tú pagas un video En el internet ya Antes no Antes era con un CD ¿Cómo que se llamaba El drink que estaba Para allá arriba en Herrera? Máximo El drink que estaba Para allá arriba O para allá Por la clínica Que estaba en el banco Después había un drink Que estaba en el banco Diablo Máximo Máximo Ese es el morenito Que trabaja con el Alfa Escuchen Que no sé cuánto Que había allá en Herrera Eso significa Que llevan bastante tiempo Juntos ¿Eh? Con la misma gente Desde cero Y para campana Dream Para allá arriba Perrera Para allá no me gustaba Subir Para allá Hacernaban unos pleitos Que duraban eran dos días Peleando los tigres En el adicotero Yo me metía Para allá En bicicleta Y en pasola Arcángel dice El verdadero trote Se pasó Ya Miren Arcángel Ahí comentando No había visto eso Yo no había visto Este directo todavía Yo solo lo grabé Y tiré el teléfono ahí Y lo dejé grabando solo Ahora que lo estoy viendo Vamos Cargando mi CD Para hoy en día Lograr mi sueño Para hoy en día Ponerme para lo mío Las asociaciones Cantabas La boca chica Llegaba Alca Óyeme Como que Blas Eso fue un proceso Para yo pegarme En el 2008 Eso fue un proceso Pero después que yo me pegué En el 2008 En el 2009 Me deculé En el 2010 Conseguí visa Para Estados Unidos Y me quedé por ahí En Estados Unidos Cogiendo lucha Hice nueve meses Cada vez en Nueva York Nadie sabe eso Hice nueve meses Esperando residencia Para poder tener papeles Agarré y me casé Con mi señora Y me puse Esperando mis papeles Que he dado por ahí Que nadie sabía de mí Nadie me llamaba Nadie me buscaba Nadie quería coro conmigo Andaba en Nueva York Con los tígares Corriendo trotes Esa guichifrada El del menor Guariboa El coro Los chupi Y nadie me buscaba Dice Arcángel Yo Me deculé Un par de veces Y ahora Es que yo estoy Duro Arcángel ahí Haciéndole conversa Al Alfa No vamos a ver Hasta que me llegó Mi green card Que logré bajar Para el patio A trabajar A mí nadie Me buscaba Yo andaba en Nueva York Desacatado Cogía taxi Cogiendo tren Y toda la vaina ¿Entiendes? Entonces hoy en día Dice que el Alfa Que el Alfa Está viajando Nadie sabe Por lo que uno pasa Nadie sabe Por lo que uno Tiene que pasar Manito Yo andaba en Herrera Dago al diablo Para que pusieran mi música Y cuando yo llegaba En la pasola Sin gasolina Que lo quejo Goceando Con los ojos así Oye Pon mi música Chelo Chaya Tú sabes Con una cadena Con la barriga Así tirada Para atrás El Alfa Se va a pegar Es de lo duro Yo Chelo Vamos a grabar Yo te aviso Hay que coger lucha Manegas Tienes que ponerte Para lo tuyo Si tú supieras Que el que se quedó Con el rap En Estados Unidos En el mercado Anglosajón Fue Drake Drake El altita Que más dudaban El altita Que menos pensaban Que viene de Canadá Que es un blanquito Que no tiene tigeraje Que es judío Que Drake No representa el movimiento Y se le quedó Con el movimiento Y se lo cogió Para él Y se lo llevó Para Canadá Y ahora hay que Hablar con él Se me hace Que Drake Filmó a Leo Wayne Algo así No Se me hace Con el Alfa Que ya en el Alfa No, que el Alfa No de nada No, que el Alfa Lo que hace una música Bailable No, que el Alfa Esto No, que el Alfa Lo otro Después que el Alfa No tiene imagen No, que el Alfa Es un paquetero No, que el Alfa Es un boltero No, que el Alfa Es un bode El Alfa Tienen lo mismo No, que el Alfa Esto, no Que el Alfa Lo otro Y el Alfa Dándole ahí 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 Y ahí Y el Alfa Te da Te da Te da Te da Y yo no me canso Y ahora voy de nuevo Para República Dominicana Y tengo como cinco granadas Que te la voy a tirar No, que en Semana Santa Nadie tira discos En Semana Santa Nadie trabaja discos No, porque los discos Nadie quiere tirar discos En Semana Santa Porque le da miedo Pues yo los voy a tirar Habla A ver que lo que Y los voy a pegar De una vez Oigan la voz Como se le puso fina De una vez Ah, pero te pusiste La ropa de la mierda Habla Diablo Él trajo su guantilla Ay, mira Habla Diablo Él te entampa Con una guantilla Ay, por mi madre Bla Ay, por mi madre Bla Él te entampa Con una guantilla Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué? Mi gente Me voy para el gimnasio Muchas gracias Por unirse Cinco mil personas Conectadas Gracias, gracias Ahí le di un pequeño consejito A los nuevos talentos Que hay que coger lucha Hay que coger lucha Hay que aguantar Muchas humillaciones Yo salí de par de par Y llorando Y yo decía Yo lo voy a lograr Me voy a poner para los míos Voy a lograr mi sueño Así que ya tú, Chávez Mucho cariño Mucho respeto A los nuevos talentos Los amo Y he grabado Con todos los nuevos talentos Oh, mira este El Chimil Déjame bloquearlo Por decir una mala palabra O ocultar del video No, reportar el comentario ¿Dónde que se bloquea? El Chimil Le tengo acá Ocultar El Chimil en vivo Vaya ese día Ahí anda el mapa Para bloquearlo Para desaparecerlo Que aquí yo no tengo jere Déjame ver el Chimil Eso yo creo que es Una canción Que el Alpha tiene Con TV Goons Andamos en la calle Con la mujer Y la tanga Esto me sale relajando Mi gente Yo hago lo de un bobo así La gente cree que El papá de la idea De esta mierda Y es que Gen, 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 gen Ganga, ganga Gen, 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 gen Ganga, ganga Gen, 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 gen Ganga, ganga Bebiendo romo Con la mujer en tanga Gen, 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 gen Ganga, ganga Ging Chico Manguera Chico Manguera Kico Manguera De lo mío Chico Manguera Chico Manguera Chico Manguera En Europa Chico Manguera Ging, gen, gen Vamos a romper todo, lo voy a dar con toda la mancuerna ahí abajo. Mucho cariño, mucho respeto, lo amo, lo adoro, me despido. Love you, hay que coger lucha para pegarse. Trabajen mucho, hoy en día es más fácil. Está en las redes sociales. Antes para ellos poner un video mío, una canción mía en una página de Soy de Barrio, había que pagarle. Pagarle pilas de cuartos para que me pudiera poner. Mundo RD cogiendo lucha detrás de Randy para que ponga un disco. Y veía a Randy y Vladi, que alfa. Oye Randy, pon la vaina, coñazo. ¿Quién? Que él sí. Y al fin y al cabo había que amenazarlo para que ponga una vaina. Esto nuevo talento no vive en nada de eso. A tu edad va a seguir. Con la chiquita. ¿Cómo era que yo estaba cantando, la vaina que estaba cantando en el aeropuerto? Con la chiquita. ¿No muero? No me recuerdo. Ahí me olvidó. Es que yo soy loco y vivo cantando siempre. Con la chiquita. Bueno, señor, en fin, ya me cansé de estar de pie. Mi gente, ahí vieron la historia del alfa, el jefe, la triste historia de este artista. Espero que, si eres nuevo talento, pues tomes consejos del alfa y sepas guiarte, sepas guiar tu propia trayectoria hacia el éxito. Y que te salga bien. Ahí escucharon que el alfa no quiere mucho coro con Mundo RD de Randy. Yo, sinceramente, nunca he entrado al website de Alofoque ni de Mundo RD. Nunca, nunca en mi vida he entrado al website. Ni siquiera sé cómo es. Supongo que serán exitosos, ¿no? Ya que el alfa dice eso. Tendré que ver cómo son. Yo nunca he entrado a la página de Alofoque. Nunca, nunca en mi vida. Pero por eso no es que yo sea la gran cosa. Simplemente que no sé. Ahora voy a entrar, ahora que me siente ahí, a ver, a la página oficial. Nada, señores. Yo soy Yeezy TV. Para mí es un placer hacer videos para ustedes. Yo espero que este video les haya gustado. Espero que se suscriban. Activen la campanita de las notificaciones. Dale me gusta a este video. Y, ay, los saludo, los saludo, los saludo. Los saludo. Vamos, vamos. Al final del video, al final del video, los saludo, los saludo, los saludo. Eh, pam, 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 pam. Un saludo para Jerinson1. Un saludo para Yeudi Antonio. Un saludo para El Mango Kawi. Un saludo para Wensley Amin Rosa Roa. Un saludo para Real Peluche. Y, y, y... Miren, 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 ven que vamos a saludar a mucha gente. O sea, que hay oportunidad de que tú salgas. Un saludo para Ronnie Baez. Para David Redes. Josué Martínez. Quien si es Redé. Eh, muchísima gente. Vamos, vamos, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. Álvaro Rosario. Dalvi Marti. Aura Méndez. Elba Jiménez. Sebastián. Vayan, vayan al video que yo le dije. Que aparece la cosita esa blanca que está ahí. Rápido, yo me despido. Así, mi gente. Entonces te imagino ¿Un saludo? He naturally. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh.